Vamos a descubrir por qué Nayón es un orgullo quiteño y por qué también se le conoce como el Jardín de Quito. Vamos a descubrirlo. Al nororiente de Quito encontramos la parroquia de Nayón, un lugar privilegiado por su clima y sus paisajes. En el centro encontramos a Darwin Juña, morador del sector y representante de la parroquia, quien nos cuenta un poco de su historia y tradiciones. Nosotros somos de raíces quitucaras, nosotros somos parte importante del conglomerado indígena del país y básicamente nosotros todavía mantenemos la identidad y la cultura, especialmente en el tema de fiestas. Nayón también cuenta con lugares atractivos para el esparcimiento y la diversión. A 10 minutos del centro encontramos el complejo Monte Aromo, un espacio administrado por el GAT Parroquial, que cuenta con piscina, canchas deportivas, zona de camping y senderos ecológicos para el avistamiento de aves. En el tema de los lugares turísticos, estaré presentado por los lugares, por las iglesias y por los mismos barrios que tienen bastante cultura y bastante tradición. Las calles se pintan con los colores de la variedad de plantas que se venden en los viveros que se encuentran a lo largo de toda la zona. Esta es la razón principal para que la parroquia sea conocida como el Jardín de Quito. La mayoría de sus habitantes se han dedicado al cultivo de plantas ornamentales y frutales que se distribuyen en toda la ciudad. Así lo señala Deniso Talín, del vivero El Picaflor. Aquí podemos encontrar árboles desde un dólar. Aquí el clima, primero, es súper cálido, súper cómodo para las plantitas. Se adaptan súper bien frutales, medicinales, ornamentales y también por la buena mano de todos los nayonenses. Cada plantita que cultivan crece y se vende. Pero Nayón también se caracteriza por la infinidad de huecas gastronómicas. Los visitantes que llegan hasta la parroquia buscan deleitarse con unos deliciosos cangrejos, conchas asadas, ceviches y otras delicias del mar. Junto al parque descubrimos El Cangrejal, un negocio familiar donde su propietaria, Sandra Quigia, se ha vuelto experta en la preparación de estas delicias. Esto es un emprendimiento familiar, juntamente con mi familia, mis hijas, y realmente enfocadas también a generar trabajo para la gente que está aquí. Les esperamos con mucho amor y cariño para todos ustedes. Nayón, una de nuestras 33 parroquias rurales, es un motivo más para sentirnos orgullosos de nuestra historia y tradición. Un verdadero orgullo quiteño. Señor alcalde, ¿a usted qué le gusta? Aquí en el Cangrejal del Jardín de Quito, en la parroquia de Nayón, tenemos ceviches, cangrejos, tilapias al Cangrejal, que es nuestro plato de la casa. Usted queda cordialmente invitado. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito Renace. Gracias. Gracias.